Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hora de escuchar. Hora de escuchar. El deporte adaptado está con vos. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión, para deportes llegó. Para deportes. Por favor. Yo soy paralímpico. De corazón. Yo soy paralímpico. Y orgulloso estoy Para deportes te espera, acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en uno mismo y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino. Como todos los miércoles nos encontramos de 21 a 22 aquí por Ecomedios AM1220 y también por supuesto a través de la fanpage de Paradeportes en vivo ya está el posteo listo. Así que todos nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales con más de 140.000 seguidores orgánicos. Bien, entramos en clima ya de Juegos Paralímpicos, estamos con todo el equipo periodístico. Vamos a empezar a saludar a Joaquín Finata, a Nicolás Carrizo, a Damian Schneiderman. Mi nombre es Maxi Nobili. Los estaremos acompañando, como les decía recién, hasta las 22. Hoy tenemos dos muy buenas notas. Dos debutantes en los Juegos Paralímpicos. Vamos a charlar en un ratito con Mayra Vergallo de Oberá, Misiones, lanzamiento de bala. Bueno, ella clasificada para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Tal vez la sorpresa de la lista del atletismo. Así que hablaremos con ella también de su historia de vida, de cómo fue a recibir allí en su pueblo, en su barrio, en barrio Tuicá, barrio Tuichá. Ahí en Oberá, provincia de Misiones. Misiones que va con tres deportistas paralímpicos a los Juegos, con Arila Tamañuc, de Canotaje, Marila Delgado, y ahora también se suma Mayra. Así que tres deportistas van a estar representando a la provincia de Misiones en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y hablaremos más tarde con Iñaki Basilov, de la provincia de Neuquén, nadador. También una de las grandes esperanzas del deporte argentino. Hay mucho en juego, hay mucha confianza en Iñaki para que haga un gran papel, como lo hizo en Lima, como lo hizo en el Mundial de Londres. También allí en Tokio 2021. Muy joven, Iñaki, 20 años. Así que tiene mucho todavía por desarrollar. Vamos a dar la lista de atletismo completa, la lista de natación. Ya tenemos la lista de bochas. Joaquín Finati tiene la lista de bochas, que todavía no la publicamos. Va a estar aquí en Paradeportes Radio, en primer lugar. Mañana, torneo de pesas en el Senar. Así que tenemos muchísima información también del tenis de mesa, del judo. También se ha sumado Laura González a la delegación argentina. Así que toda la información aquí, en Paradeportes Radio. Les pedimos que nos acompañen hasta las 22, porque tenemos un montón de información y muy buenas entrevistas. Saludo. Ahora sí, doy la ronda, hago la ronda. Están aquellos que nos siguen a través de la fanpage. Ven que estamos ahora a través de Google Meet. Ven las caras de Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman. Ahí no lo vemos todavía. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Maxi. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos. Bueno, comparto tus palabras. Ya se van cerrando las listas. Faltan muy pocas. Por ejemplo, la de los murciélagos. Este viernes va a haber un inicio de concentración que ya determinará los números que faltan. Si bien nosotros ya sabemos más o menos las fijas, faltan definir un par de jugadores. Después tenemos recientemente la de Bocha, que se dio recién. Bien. Hago un paréntesis. Para la gente, decimos, de los murciélagos van 10 jugadores. 8 de campo y 2 arqueros. Sí. Y Bocha, bueno, hoy les informaron a los jugadores. Bocha se sabía que iba a ir Estefania Ferrando. Hoy se definió el equipo BC1, BC2. Después lo damos. Se enteraron por Zoom. Así que, bueno, esa es la información precisa que tenemos. Y también con el torneo nacional de pesas adaptado, que se va a realizar mañana en el Senar. Perfecto. Fantástico. Ahora, en un ratito, ya daremos la lista de Bocha. Así que tenéla preparada, Joaquín. Nico Carrizo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Maxi. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Esperando en los días finales, ¿no? Porque queda muy poco para el arranque de los Juegos Paralíticos. Y ya fuimos confirmando en estos días cómo está la delegación argentina para los Juegos. Vamos en un rato a contar nombre por nombre, deporte por deporte, cómo está la situación. Con las últimas confirmaciones que estuvimos contando ayer en todas las disciplinas y contando las que faltan por definirse. Perfecto. Fue un fin de semana intenso, ¿verdad? Con todos los posteos, buscando, chequeando información, porque a veces es sensible el tema de atletismo. Por ejemplo, deportistas que sabemos que están en varias, no en varias disciplinas, pero sí, corren 100 o 200 metros, 400 metros, pero sabemos que para los Juegos solamente van a participar en una o en dos pruebas. Y bueno, para chequear bien, para tener toda la información, ya ha explotado, ¿no? También la información del tema de los abanderados, que vamos a hablar en un ratito. Así que ese fin de semana me parece que nos puso en clima todavía, en un mayor clima de Juegos Paralímpicos. El 24 de agosto van a comenzar y, por supuesto, para deportes, va a tener una cobertura especial, impresionante, con todos los deportistas y con todas las actividades. Saludamos a Damián Schneiderman. Hola, Dami, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Maxi, compañeros, ¿cómo va? Entrando en clima Tokio de a poco, como todos, con las delegaciones, la delegación casi confirmada, ya cada vez más atletas listos. En nuestras redes sociales tenemos una página muy completa, una nota muy completa, con todos los deportistas que están hasta acá en Tokio, en arroba para deportes, en Instagram, en paradeportes.com, en Facebook. No sé si me están viendo ahora. Ahora no, pero bueno, sigamos mientras. Ahí estamos. Ahí está. Y también, para acompañar cada deporte, pueden encontrar cómo se juegan los distintos deportes paralímpicos en nuestras redes sociales, de la Fundación Para Deportes, arroba para deportes ONG, tanto en Facebook como en Instagram. Así es. El cómo se juega, también. Entran a paradeportes.com, están todos los videos. Entran a fundacionparadeportes.org, están todos los videos. Entran al canal de YouTube de Para Deportes, están todos los videos. Así que ahí pueden saber cómo se desarrollan cada una de las disciplinas donde va a haber participantes argentinos. Bien, a ver, antes de que ya ingrese Mayra, me van a avisar cuando esté Mayra conectada, Joaquín, tenías la información de Bochas. Vamos a adelantar ya, entonces, el equipo confirmado de Bochas que va a estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Todo tuyo. Bueno, como anticipamos, individual, Estefanía Fernando, clasificada hace más de un año, se había clasificado en el torneo regional de San Pablo. Y los cuatro integrantes del equipo BC1-BC2, tomen nota. A ver. Son dos BC1, Ailén Flores, Mauricio Coqui y Barbure. Bien. BC2, Jonathan Aquino y Luis Cristaldo. Bien. Era el equipo que... Los cinco representantes de Bocha, recordemos que Estefanía Fernando es BC3, individual. Bien, entonces, Ailén Flores, Coqui y Barbure, que va por su sexto juego. Dijimos desde el 2000, ¿verdad? 2000, 2004, 2008, 2012. Sexto juego paralímpico, nombre de Mar del Plata. Impresionante. Con Coqui le mandamos un fuerte abrazo. Jonathan Aquino. Sí. Y Luis Cristaldo, el crédito de Quilmes, el juvenil, el gurrumín del grupo. El capitán. Sí, y aparte, el jugador con más proyección, podríamos decirlo, al día de hoy también. Sí. Bien, perfecto. Bien, entonces, a toda la gente de Bocha, a toda la gente de FADEPAC, también, a todo el equipo de la selección argentina, lo mejor... Sí, Juaco. No, tengo, también me está llegando, justo en este preciso momento, algunos videos de la concentración que hubo el fin de semana en Mar del Plata. Ahí se terminaron de definir los cupos, imagino que ya lo tenían, pero bueno, se ve que los juntaron este fin de semana en Mar del Plata, donde está la base de los entrenadores, Cristian Rosado y Pablo Ioca. Así que esos videos los vamos a publicar mañana en nuestras redes, si ustedes están de acuerdo. Así es, perfecto. Cada vez más videos, así que tendremos también mucha información, muchas fotos y muchos videos. Lo que va a pasar mañana en el Senar con el torneo de Pesas. A ver, si hablemos, Juaco, tenés toda la información de lo que va a pasar mañana en el Senar. Sí, mañana, bueno, un torneo nacional de Pesas. Un segundito, por favor, no quiero... Tengo acá un machete. Hoy estuve con David Coronel y con Alianza Nora, los entrenadores. Estiman que va a haber entre 20 y 30 personas, atletas. Hay un dato muy importante. Va a ser el torneo con récord de mujeres en el torneo nacional. Son siete. Nunca llegaron a esa cantidad. Lourdes Maciel, que es la que todavía tiene chances de clasificar a Tokio, va a estar presente. Recordemos que Lourdes Maciel, que estuvo la semana pasada con nosotros, o la anterior, no recuerdo bien, está esperando la invitación. Se confirmaría entre el 5 y 9 de julio, su presencia. Es un torneo muy importante, que es un torneo nacional. Aclaremos que no tiene nada que ver con Tokio, pero es el primero después de la pandemia, ¿no? La primera vez que se juntan todos y, de una forma u otra, es el inicio del ciclo París 2024. Va a haber atletas de Jujú, Santiago del Estero, Misiones, Mar del Plata, Pinamar, Córdoba. Va a estar bastante concurrido. Así que, bueno, mañana va a ir Federico Soler, fotógrafo para deportes. Y vamos a tener todos los videitos, fotos, como siempre, toda la información completa. Perfecto, fantástico. Y, Juaco, con toda la información, el equipo de bochas, y ahí está entrando Mayra Vergallo, la vamos anunciando. Ahí, Mayra, ahí te vemos, ahora sí. Bueno, vamos a hablar con Mayra Vergallo, deportista, ya vamos a poder decir, futura deportista paralímpica argentina, la mujer de Oberá, de la provincia de Misiones, decíamos recién. Tres deportistas misioneros van a estar en los Juegos Paralímpicos. Mayra es una, Mariela Delgado, de ciclismo, y Ariela Tamañuc. Va a estar ahí representando a la provincia de Misiones. Mayra se clasificó por una invitación, clasificada por una invitación del Comité Paralímpico. Es una invitación bipartita para aquellos deportistas que han tenido una gran actuación en el último tiempo. Argentina pidió algunas, varias invitaciones, pero solamente una aceptó el Comité Paralímpico Internacional, y fue la de Mayra. Así que, Mayra, la vemos ahí con una gran sonrisa. Va a ser lanzamiento de bala, categoría F-35, la misma de Urra, de Hernán Urra, que es también medallista paralímpico, medalla plateada en Río. Así que, tenemos representantes masculinos y femeninos, en la misma categoría, lanzamiento de bala F-35. Bueno, no te queremos meter presión, pero bueno, ojalá te vaya tan bien como le fue a Hernán en los Juegos Paralímpicos de... También, muy joven Hernán, cuando fue a los Juegos de Río. Sorprendió, dio el batacazo y ganó su medalla dorada. Pero esta es otra historia, es otra carrera, ¿sí? Ahí la vemos a Mayra. Dejo de hablar, dejo la introducción y te saludamos, Mayra. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida para Deportes Radio y te felicitamos. Hola, buenas noches. No, no, gracias a ustedes, la verdad que sí, ¿no? Yo crecí con esas bestias, crecí con esos grandes, y no, 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 no podés creer, ¿no? Decís, guau, voy a viajar con ellos y representar un país con ellas. No, no, es una locura, la verdad. Bueno, esa locura, me imagino, en tu casa estabas con el Zoom. ¿Qué pasó en el barrio Twitcháes? ¿Así se dice? Twitchá, ¿estás bien? Sí, muy bien, sí, sí. ¿Bien pronunciado? Bueno, la verdad que sí, muy bien. Muy bien, ¿explotó? Sí, no, sí. Ellos siempre, siempre, si bien yo no sabía qué iban a decir ese día, entonces era como que estábamos a la expectativa, pero, pero bueno, nada, todos felicitando y siempre apoyándome desde hace unos años también, así que, no, no, ellos muy contentos y la familia también, más que nada. Contanos un poquito esa intimidad. Fue un Zoom el viernes a última hora y vos estabas en el Zoom, pero sin saber si ibas a ir a los Juegos. ¿Te enteraste en ese momento o te avisaron antes? Sí, claramente sí. Bueno, tuvimos reunión con los técnicos de nuestra federación, yo soy parte de FADEPAC, que es Parálisis Cerebral, y bueno, ellos nos contaron un poco cómo fue la reunión, en qué hablaron, y bueno, empezaron diciendo que dieron todo, y bueno, más que merecido a los chicos que iban, y nada, bueno, empezaron a nombrar a las plazas masculinas, y habían dicho que, bueno, se amplió los cupos, y con eso nosotros estábamos recontentos, ¿no? Porque solo había cuatro lugares para varones y dos para mujeres, y quedó entre seis para varones, creo, y cuatro para mujeres. Y bueno, empezaron a nombrar de la primera a la cuarta, todavía no aparecía yo, pero aparecía Romina, que es una gran amiga, y dije, no, ya estaba, ya estaba feliz por ella. Y después dijo, bueno, y por invitación a mi partita, iba yo, y yo quedé, ¿qué? ¿en serio? Y todos los profes ahí re felices, ¿no? Bueno, fantástico ese momento. Estamos hablando con Mayra Bergalio, que es deportista, ya deportista va a ser paralímpica dentro de menos de dos meses, representando a FADEPAC, lanzamiento de bala en la categoría F35. Confírmame, ¿seguís como número uno en la categoría sub-20? Sí, sí, hasta ahora, no me fijé, pero sí, hasta ahora, y después seguimos. ¿Y en el ranking mayor es tercer o cuarto puesto? Porque estabas cuarto. Y en el ranking se había actualizado, bueno, en Entre Ríos había quedado cuarta, después fuimos al cenar y con eso quedé tercera, y bueno, ahí faltaba actualizarse, porque sabíamos que faltaban algunas, y ahora estoy quinta. Y eso me permitió, digamos, también a que esa invitación pueda llegar, ¿no? Porque estás, figurás quinta, imagino que todas esas competidoras van a estar en Tokio, por lo tanto también te ponen un lugar competitivo. Sí, 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 la verdad, bueno, nosotros siempre analizábamos y antes de saber la lista y todo, ya íbamos conociendo las marcas, si bien, bueno, la primera es la que más despega de todas las otras, y el resto estoy como cercana, es como que, bueno, no estábamos tan lejos, ¿no? Claro. Vos tu mejor marca la hiciste justamente en el Open del Cenar, en mayo, hace muy poquitito tiempo, con 7 metros 76 centímetros, casi medio metro más de lo que habías hecho en Entre Ríos, en el Open de Entre Ríos, así que también tuviste un crecimiento fabuloso. ¿Ahí nos escuchás, Mayra? Sí, sí, sí. Se cortó un poquito, pero sí. No, te decíamos, haciendo un poquito esto que vos contabas, el tema de tu gran rendimiento en el Open que se desarrolló en el Cenar, en mayo, hace muy poquitito, ahí tuviste la última oportunidad, con una marca de 7,76, medio metro más, saludamos ahí a los que pasan, no hay ningún problema. Era mi mamá. Bueno, cómo debe estar la mamá, ¿no? Sí, no, no, y bueno, la verdad, con lo que estabas contando, sí, por ahí, bueno, eran los nervios en Entre Ríos por la primera competencia, después de una pandemia, ¿no? Y estando en pandemia, volver a ver a los chicos con protocolos, todo era algo nuevo, ¿no?, para nosotros. Y por ahí los nervios jugaron un poco ahí. Pero después creo que cambié, hizo un clic, ¿no?, en la mentalidad, y dije, no, no, pará, estoy jugándome por una plaza, tengo que cambiar, ¿no? Y eso me permitió que en el Cenar pueda mejorar mi marca, ¿no?, y qué manera, ¿no? Estamos hablando con Mayra Vergallo, ahí tenemos a Joaquín Finat, a ver, Joaco, ¿estás por ahí para hacer una pregunta a Mayra? Sí, Mayra, quería saber, ¿cómo imaginás que van a ser estos juegos, que no solo son los primeros, sino que son raros, ¿no?, después de la pandemia, con poco público, va a haber poco contacto entre ustedes, porque yo imagino, soy deportista y veo a una Villa Olímpica, Max y yo tuvimos la posibilidad de estar en Toronto en una Villa Olímpica, y es Disney, porque ves gente de todos los países, este año no va a poder ser. ¿Qué imaginás de un Juego Olímpico como el de Tokio? Bueno, la verdad que para mí es todo más que sorprendente, más que nuevo, y me imagino una locura, siempre lo vi en los Juegos Olímpicos como Paralímpicos desde la tele, y esa emoción se transmitía, imagínate, te caes la pantalla y lo que va a hacernos en persona es una locura, y no, 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 o sea, debe ser impresionante, no me imagino algo menos que eso, ¿no? Así que, nada, ¿no? Y bueno, hablando, hablando con mi entrenador, con la gente, y me decía, ay, visten las instalaciones, la pista, todo, no, una locura. Contanos un poquito, Mayra, porque a vos, tu caso es muy particular, porque recién a los 14 años, te diagnosticaron que tenías parálisis cerebral, vos hacías atletismo convencional, corrías, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad mi historia es ahí re particular, porque bueno, si bien yo nací con la parálisis, pero bueno, nunca me dieron un diagnóstico, y siempre me trataron normal, nunca me trataron diferente dentro de mi familia, entonces bueno, yo sabía que caminaba, medio ahí, medio raro, y qué sé yo, pero lo tomaba normal, porque mi papá también, digamos, que tiene una parálisis, y tampoco tuvo un diagnóstico en su, en su tiempo, y bueno, lo tomaba normal, y bueno, bueno, hace siete años atrás, vinieron los técnicos Ariel González, y Adrián Botaro, junto con mi entrenadora actual, y bueno, se presentaron, dijeron quiénes eran, y bueno, me hicieron hacer unos ejercicios, porque, bueno, le había contado a un entrenador del complejo, que me había visto correr, y como que no corría, igual que los demás, entonces bueno, vinieron y me vieron, y me dijeron, a simple vista, tenemos una parálisis cerebral, no somos médicos, pero a través de la experiencia, te podemos decir, y bueno, ahí ya me citaron, a mi primer juego de Vita, que fue en el 2014, y bueno, desde ahí, digamos, arranqué toda esta vida deportiva, ¿no? ¿Y cómo llegás al lanzamiento de bala? Y bueno, yo hacía atletismo con los convencionales antes, y por ahí, bueno, yo le agarré el gustito desde antes a la bala, yo siempre, cuando el profe mostraba el ejercicio, yo siempre quería ser la que lanzaba, no sé, creo que desde ahí fue ese enamoramiento, pero yo antes también hacía pista hasta el año pasado, donde bueno, me lesioné, y desde ahí me dediqué a ser lanzadora. Bien, ¿qué es lo que te gusta del lanzamiento de bala? Y lo que me gusta, qué pregunta, ¿no? Me gusta porque me hace sentir fuerte, es una prueba que es puramente fuerza y técnica, y es algo que a mí me gusta, es como que no es para alguien, no débil, sino que es sencillo, no sé cómo explicarlo, es como que es fortaleza, y a mí me encanta, ¿no? Fortaleza física y mental, ¿no? Poder estar concentrado en el eje, es un momento, girar bien, extender bien el brazo, no salir de tu espacio, para no cometer ninguna falta. Claramente, claramente, y bueno, mi primer medalla en el deporte adaptado que fue en los Evitas, fue en bala, así que nada, esa es mi mejor medalla, ¿no? Que hasta ahora digo, ojalá que se me dé, pero en otros torneos, pero bueno, es cuestión de crecimiento y entrenamiento y todo se dará. Y eso que no querías saber nada con el deporte adaptado, ¿no? Como te dijeron, y decían, no. No, no, la verdad, es que no es que no quería ser con los chicos, es que yo, al sufrir tanto desde chica, esa mirada diferente, era como que dije, bueno, por fin encontré un grupo que por lo menos no me hace diferente y volver así a un grupo y que la otra gente me diga, ah, mira, estás en otro grupo y qué sé yo, era todo un cambio. Pero después, escuchando las historias con los viajes, viajando y todo, hasta no quería aceptarlo, escuchando las historias de los chicos, de Mario Totaren, de todos los chicos que son un ejemplo, yo decía, al lado de ellos, lo mío no es nada. Y la verdad que, que bueno, ellos, fueron los que me ayudaron a superarlo, ¿no? Y a seguir. Hoy llevas con orgullo el deporte adaptado y lo vas a llevar a Tokio. Claramente, claramente, sí, siempre lo digo y hasta ahora lo digo, mi máxima meta es que conozcan el deporte adaptado, sea nacionalmente como provincial, acá en la provincia el deporte creció mucho, gracias a que, bueno, se difundió mucho, la gente conoce, se acerca, así como yo no sabía que existía el deporte adaptado, mucha gente todavía no lo sabe y, bueno, esa es mi principal meta, ¿no? Estamos hablando con Mayra Vergallo, deportista paralímpica argentina, clasificada para los Juegos Paralímpicos de Tokio, va a estar en lanzamiento de bala en la categoría F35. ¿Hablaste alguna vez con Hernán Urra? ¿Se entrenaron juntos? ¿Te di alguna indicación? ¿Cómo es ese vínculo? Y la verdad, bueno, con Hernán lo conozco a su montón, es una gran persona, hablamos, él siempre me daba consejos, hablaban de las competencias, yo digo, no, qué orgullo tener a alguien tan cercano y que sea de la misma categoría y que sea alguien tan grande, pero sí, tuvimos muchas concentraciones, competencias juntos, ahí estando, gritándole a él o él que él nos felicite, no, una locura. Bueno, no se va a sentir solo, o sea, va a estar acompañado de más atletas y en particular de alguien que también va a hacer el lanzamiento de bala en Tokio, así que súper importante. Nicolás Carrizio tiene una pregunta para hacerte de Mayra. Mayra, te hemos visto cubriendo Juegos Evita, recuerdo el de Chaco, algunos en Mar del Plata, vos recorriste todas las etapas, ¿no? Hasta llegar ahora a Tokio, ¿qué podés hablar de ese camino largo que recorriste? Sí, la verdad, como decís, recorrí un camino muy largo, empecé con los Evitas y para mí, yo siempre lo reconozco y lo digo, los Evitas para mí fue la salvación y sigo diciendo que es una competencia muy importante para el desarrollo deportivo de cualquiera el que se inicie, porque gracias a eso yo pude llegar y, bueno, recorrí muchos nacionales, también tuve la posibilidad de ir a San Pablo en el 2017, que eso también me permitió que hoy pueda estar en la lista para ir, estuvo un paso de ir a Lima en el 2019, así que es un largo camino, largo camino de entrenamientos, de luchas y, bueno, eso. Ese caso muy particular, ¿no? Tal vez sos de todos los deportistas que van a ir a Tokio y donde hubo disciplinas, ¿no? Que no tuviste en Lima, después los demás todos estuvieron, se da este caso de que no tuviste esa chance, se pasaste de Levita al juvenil y del juvenil a Tokio sin escalas, así que eso fantástico. Claramente, sí, sí, no, no se me dio por, bueno, cuestiones de categoría y todo, que por ahí no lo vamos a hablar porque es extenso, pero sí. Contanos un poquito, si hablemos, el Jorge Chino Flores, hablame un poquito de tu profesor, del Chino Flores, hace siete años tu entrenador, tu guía, sos amigo de la familia, sé que sos como hermano de los hijos del Chino, contanos un poquito quién es el Chino Flores. El Chino, el Chino es como mi segundo papá, él, así es nombrarlo a él, porque él es el que llegó a mí en un principio y es el que le puso todas las ganas para que yo conozca el deporte, si bien yo pensaba, no, en estos días, si él no quería venir ese domingo a mi casa, decía, bueno, el año que viene cuando vuelvan los técnicos le vemos a Mayri y ya está, no, pero dijo, bueno, no, vamos, vamos y le presento y bueno, en todos los viajes que hicimos, él siempre luchó en los entrenamientos, yo admito, no soy una persona que mucha gente me tenga paciencia y él es el que mayormente me aguanta, ¿no? Siete años, son siete años donde no cualquiera está, ¿no? Y sus hijos siempre me acompañaron, son como mis hermanos también, como digo, porque están, viste, al convivir tanto tiempo porque estamos la mayoría del día juntos, entonces, ¿cómo no decir que es como la familia, no? Sí, Mayra, para ir cerrando, ¿qué te ilusiona, un poco te preguntó Joaquín, ¿qué te ilusiona de Tokio? ¿Qué esperás? ¿Cuál es tu objetivo en Tokio? Siendo optimista como sos, viendo las marcas, sin presión, pero, ¿con qué te ilusionas en Tokio? Más allá de la experiencia. Y me ilusiono con mejorar mi marca, bueno, si me da ganarme daño, todo bien, pero lo que principalmente espero es mejorar mi marca y decir, bueno, llegué a los ocho metros allá y que voy a estar con las mejores, ¿no? Eso, eso va a ser, ese es como mi sueño, ¿no? Fantástico, Mayra, bueno, te deseamos lo mejor, agradecerte esta charla, sos divina, nos puso muy contentos cuando vimos que estabas en la lista final allí para Tokio 2021, la sorpresa, claramente fuiste como la sorpresa, Janina sabemos que iba a ir, Urra, Barreto, Impeliceri, pero bueno, como bien decías, sorprendió también Romina Fernández, nos puso muy contentos su clasificación, pero bueno, ahí apareciste sobre el final con la invitación y bueno, para dar lo mejor como siempre, como lo venís haciendo desde hace siete años. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y nada, por brindar este espacio, ¿no? Así que muy, muy contenta con todos y bueno, se formó un hermoso grupo para ir a Tokio, así que nada, nada que agregar, ¿no? Bueno, lo mejor para vos, beso grande para tu mamá, para tu papá, para toda la familia, sí, para toda la gente ahí del barrio Twitchá, en Oberá, fuiste mejor deportista oberenia en el 2019, así que venís ahí acumulando distinciones, ¿eh? Muy bien, te mandamos un beso grande, muchas gracias por este tiempito con Paradeportes Radio, para que más gente todavía del mundo del deporte adaptado, inclusive paralímpico, te conozca y por supuesto, bueno, estaremos súper atentos en toda esta previa y durante la competencia de todo lo que vayas haciendo. Te mandamos un beso grande y muchísimas gracias. igualmente para ustedes, buenas noches, chao, chao. Y así pasó Mayra Vergallo, deportista paralímpica argentina, clasificada para los Juegos de Tokio, lanzamiento de bala en la categoría F35, divina Mayra, ahí muy suelta para charlar, contándonos su historia de vida, su historia deportiva, el paso por los Juegos Nacionales Evita, por todos los nacionales, cómo se enteró de su parálisis, cómo siguió con el deporte adaptado, su entrenador, Jorge Chino Flores, así que la verdad, lo mejor para Mayra. No sé, Juaco, algo para acotar, para cerrar y vamos al primer corte de Paradeportes. Un personaje para mí desconocido en el buen sentido hasta el día de hoy porque la verdad que nunca habíamos tenido la chance de escucharla y me pareció muy interesante y lo que resalto es lo que dijo que los Juegos Evita, ¿no? Nosotros siempre los cubrimos y eso es verdad, son la base fundamental para el desarrollo del deporte adaptado. Esto cuando hablamos, ¿no? Del deporte adaptado que es la base del deporte paralímpico, el trabajo en una ciudad como Oberá que ni siquiera es Posadas, que es la capital provincial, el trabajo en los municipios, el trabajo en cada uno de los gobiernos provinciales, que después eso se ve reflejado a nivel nacional en los Juegos Nacionales Evita, así que eso es sumamente importante el trabajo de los profesores. Acá ya nombró a Pilín y ayúdenme con el otro entrenador, Botaro. Adrián Botaro. Adrián Botaro, ¿no? Ese ojo clínico que tienen ellos dos que es impresionante que dijeron, a ver, acá hay una deportista en potencia y terminaron hasta encontrándole el deporte, ¿no? De alguna manera para que hoy sea una, sí, una de las once que va a ir a Tokio. Sí, Nico. Justo de lo que decías, de hecho, le hicimos una nota a Mayra en Chaco 2017 en esos Juegos Evita por recomendación de Ariel, que es como, esta chica en un tiempo la va a romper. Bueno, no le raro, ¿no? Es impresionante, lo de Pilín es impresionante. Así que le mandamos un fuerte abrazo a él, a Adrián Botaro, a todos los entrenadores, a Salazar también, que está allí con Urra, a todos los entrenadores de FADEPAC. Antes de ir al corte, Atletismo, Yaina Martínez, Hernán Barreto, Hernán Urra, Brian Impeliseri, Alexis Chávez, Gabriel Sosa, Pablo Jiménez Reynoso, Antonella Ruiz Díaz, Florencia Romero, Romina Fernández, Mayra Vergallo. Hay un equipo de primerísimo nivel, ¿sí? Yanina fue medallista, chance de medalla. Hernán Barreto, medallista dos veces, en dos juegos distintos, chance de medalla. Hernán Urra, medallista en Río, chance de medalla. Brian Impeliseri, ni hablar. Alexis Chávez, joven de pergamino, puede dar otro batacazo. En el caso de Mayra, bueno, habrá que ver, estuvo tercera, tal vez no sea, no logre el primer puesto, pero en una de esas, arrima a un cuarto puesto, a una medalla de bronce. Sí, meterle presión, por supuesto, pero bueno, simplemente viendo los números de su lanzamiento. Así que, y Antonella, ¿no? Ni hablar de Antonella Ruiz Díaz, así que veremos también después los números de Pablo Jiménez Reynoso, de Abel Sosa, de Florencia Romero también, y de Romina. Vamos a ir al primer corte de Paradeportes Radio, que ya vamos a hablar con Iñaki Basirov. Sí, Joaco. Yo imagino unos juegos interesantes en cuanto a medallas, porque en natación, se viene otra tanda, vamos a hablar después, pero en natación, venimos fuerte. Así es, eso sumale Gustavo Fernández, sumale los murciélagos, así que todo puede pasar, me parece que se viene un gran juego paralímpico para la Argentina. Vamos al corte, y seguimos con mucho más para Deportes Radio. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quimilas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 2.074, en la provincia, 1.747, en Córdoba, 0.132, en Entre Ríos, 1.545, en Montevideo, 2.364, Santa Fe, sortea a las 10 de la noche, auspiciado por Marcacha, tortas y helados, todo el año, Riva David 2030, multipuertas, los mejores precios en puertas y ventanas, los tiene multipuertas, Rosa 101, Lomas del Mirador, Carnicería Mamá Marta, Juan Bautista Alverdi, 6.701, Esquina Cañada de Gómez, Bombonería Bombonela, La Casa del Chocolate, Corrientes, 1.479, Mejita Hermanos, La Casa de los Cristales Sánchez Salto, Alcina 2.501. Fueron los números de la suerte, por Ecomedios AM 1220, volvemos mañana después de la primera, 12.30 minutos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros, por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. En el Banco Nación tenemos créditos los que todos los días salimos a lucharla. Las que no bajamos los brazos nunca. Tenemos créditos los que sabemos que el mejor resultado viene de la suma de voluntades. Y las que con el ejemplo dejamos una herencia que no se mide en dinero. En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317.000 millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando, porque en el Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguimos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino, como todos los miércoles de 21 a 22, aquí por Ecomedios AM1220, y también a través de la fanpage de Paradeportes. Bueno, aquí ya aquellos que nos están siguiendo a través de la fanpage o del canal de YouTube de la radio, ven que están todas las caritas. Lo vemos a Damián Schneiderman, a Joaquín Finata, a Nicolás Carrizo, también nuestro invitado, ahora vamos a saludar a Iñaki Basilov, pero nadador que va a competir en Tokio, va a hacer su debut paralímpico después de una brillante actuación en los Juegos de Lima, donde logró seis medallas, cinco plateadas y una medalla dorada. Y después de Lima, tranquilo, se fue al Mundial de Londres y ahí obtuvo una medalla de bronce en los 400 metros libres en su categoría la S7. Pero antes de darle pie a Iñaki y saludarlo, que está allí en su provincia natal, está en Neuquén, Nico, ¿nos das la lista, por favor, de todos los nadadores que van a estar en Tokio? Bien, vamos confirmando entonces, son 10 los nadadores que van a estar en Tokio, 6 plazas masculinas Maxi y 4 femeninas. Las masculinas, además de Iñaki aquí presente, se suman Fernando Carlo Magno, Matías de Andrade, Diego Nicolás Rivero, Lautaro Mañana Cancinos y Lucas Poggi. Y hay tres suplentes, Sergio Sallas, Facundo Arregui y Nicolás Ricci. Y las plazas femeninas, Daniela Jiménez, Adaluz Pelletero y Nadia Báez y se sumó ayer Elizabeth Noriega por Wilkar. Una invitación. Elizabeth, que justamente hablamos la semana pasada con ella, así que le dimos el empujoncito para que esa Wilkar pueda estar, sí, con Elizabeth también, integrante de la delegación paralímpica de entre los 10 nadadores. Y ahora estamos con Iñaki. Hola, Iñaki, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más a Paradeportes Radio. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto hablar con vos, como siempre. Ahí repasamos Iñaki, como bien decíamos, de Neuquén. Nació el 28 de abril del 2001, categoría S7 en la natación, seis medallas en los Juegos de Lima, muchas otras en Open de Brasil y en otros lugares más, en los torneos nacionales, pero en Lima la rompió. Fue la figura súper destacada de los Juegos de Lima, con seis medallas nada menos, cinco plateadas y una dorada. Y luego se fue a los Juegos al Mundial de Londres y allí logró también medalla de bronce en los 400 metros. Esa es la prueba donde más cómodo te sentís, Iñaki, en los 400 metros. Sí, antes que nada en Lima fueron siete. ¿Siete? Seis de plata y una de oro. Te saqué una, entonces. Sí, faltaba una. Te saqué una. Con respecto a los 400, sí es mi prueba principal y es la que mejor me va y en la que más cómodo me siento, así que sí es mi prueba principal. Bien. En mayo del 2019, previo a los Juegos de Lima, hablamos en Paradeportes Radio y dijiste, mi deseo es conseguir alguna medalla en Lima. O sea, y conseguiste siete finalmente. Bueno, contanos un poquito cómo fue esa experiencia. Pues sos muy joven, tenés 20 años, claramente una de las grandes esperanzas de la natación paralímpica argentina. No se habla de vos desde hace un ratito, sino desde hace ya varios años. Representás a River aquí cuando estás en Buenos Aires, a Cipolletti cuando estás en Río Negro. Bueno, contanos cómo fue un poquito esa experiencia de un juego paralímpico allí en Lima y aparte con siete medallas. La verdad que fue una experiencia muy linda. La verdad que, bueno, también fue un viaje muy, muy bueno. Los compañeros que me tocaron, la verdad que fueron increíbles. Una experiencia inolvidable. Y, bueno, más allá de las medallas y todo eso, la verdad que yo me sentí muy cómodo con todo el equipo, con el lugar, nadando todo, así que la verdad que muy contento. Bien. Y después te fuiste a Londres. ¿Te imaginabas ahí en Londres esa semejante acluación? Y la verdad que estaba bastante peleado. Bueno, el tema, estábamos todos muy parejos. Bueno, al final conseguí la medalla de bronce y, bueno, el primero se me fue bastante, pero, bueno, hay que seguir entregando y, bueno, tratar de reducir esa ventaja que tienen los nadadores que están más arriba. Te imagino que los venís siguiendo y los vas tanteando. Hoy es fácil, dentro de todo, saber cómo están nosotros. ¿Cuál es? ¿Qué análisis haces de tus rivales? Y, bueno, en este torneo en Berlín pude nadar con el campeón mundial. Por los tiempos él está un poco más arriba de lo normal. Bueno, hay que también tener en cuenta que hubo una pandemia en el medio, así que supongo que eso le afectó un poco, pero, bueno, yo trato de concentrarme más en lo mío y estar más enfocado en lo mío y no preocuparme mucho por ellos porque si no se me come la cabeza y capaz eso te juega en contra. O sea, este tema de la cabeza, ¿cómo trabajás el tema de lo psicológico? Porque esta presión de Iñaki es el nadador del futuro, es tal vez el hombre que nos puede dar una medalla. ¿Eso cómo lo vas manejando? ¿Con tranquilidad? ¿Tenés 20 años? ¿Una larga carrera? ¿Te come la ansiedad? ¿Cómo lo llevas? No, la verdad que lo manejo bastante bien. Bueno, soy una persona bastante fría así que no pienso mucho en esas cosas. Capaz, bueno, con el tema de eso que va a ser como el futuro de la natación y eso capaz lo uso de modo bueno como para estarnos motivados y tratar de mejorar día a día. Así que eso lo uso como una motivación. Vos sabías que ibas a ir a Tokio porque tenías las marcas en Berlín volviste a batir récords para panamericanos y demás pero cuando te llega el mail fue por mail te llega la confirmación de que vas a estar en Tokio. ¿Sentiste algo o frialdad como absoluta? Bueno, yo ya los tiempos de Tokio ya los tenía hace bastante tiempo. En el 2019 me bajaron de categoría así que estaba como más cerca todavía de Tokio y bueno con el torneo de ahora la verdad que me fue re bien y bajé un montón los tiempos así que como que ya yo ya tenía en mi cabeza que ya tenía un lugar casi seguro solo había que esperar bueno el medio el medio oficial pero igual cuando me llegó la verdad que estuve bastante contento la verdad que fue como un alivio fue un alivio saber que estaba ahí y que ya había cumplido el objetivo así que bueno ahora solo queda seguir entrenando y bueno esperar a que llegue el día estamos hablando con Iñaki Vasilov nadador va a ser debutante en un juego paralímpico allí en Tokio Joaquín alguna pregunta para Iñaki si vamos bueno como vos sabés para deporte está en todos lados estuvo esta semana en el cenar hablando con los entrenadores y nos contaron la posibilidad de hacer un campus antes de ir a Tokio todavía no se definió están en negociaciones y te quería preguntar a vos por qué es tan importante hacer un campus antes de llegar a Tokio bueno más que nada yo creo que lo más importante si es el campus en Tokio en Japón en el mismo Japón la verdad que sería lo mejor más que nada para acostumbrarnos al horario porque es una gran diferencia y bueno yo creo que eso es lo que más va a afectar al día de la competencia y te hago otra pregunta perdón Maxi yo ya no influye por ejemplo te lo pregunto desde la ignorancia porque yo no me tiro en una pileta prepararte para hacerte una pileta en invierno con frío y en verano con calor no tanto la verdad que bueno las piletas están climatizadas así que si hace frío bueno dentro de la pileta va a estar el ambiente templado y la pileta el agua de la pileta siempre está a la misma temperatura así que eso no cambia mucho Nico Carrillo tengo una pregunta para hacerte Iñaki Iñaki recién hablabas bueno de las presiones de los demás que no te afectan vos tenés propias presiones objetivos planteados ya para Tokio alguna meta más allá de lo que te quieran imponer a vos algo pensado bueno mi objetivo era clasificar a Tokio así que el próximo objetivo la verdad que es meterme entre los primeros y si Dios quiere o y si se puede bueno ganar alguna medalla estoy ahí entre los primeros así que hay que pelearla pero bueno tampoco es imposible ¿estás con confianza absoluta? sí la verdad que sí bueno en Berlín fue la verdad fue un torneo muy bueno pero bueno también tuve semanas previas en las que no pude entrenar y yo la verdad que bueno al verme tan bien en un torneo así yo creo que yendo a Tokio y entrenando estos un mes y medio que queda yo creo que la verdad voy a poder bajar mis tiempos y la verdad que me siento muy confiado así que espero que salga todo como como yo pienso ¿cómo es tu método de concentración previo a una carrera? ¿estás en el vestuario? ¿cómo charlas? ¿hablas con alguien? ¿haces silencio? ¿cómo lo manejas? mi concentración empieza cuando me levanto cuando me levanto es como que estoy mucho más tranquilo trato de estar relajado si se puede no como que no socializo mucho ahí es como como antisocial pero bueno es como mi manera de concentrarme si me molestan lo menos posible también yo me concentro mucho más y ya cuando estoy en la pileta ahí me pongo a escuchar música y ahí estoy hasta antes de de meterme al agua escuchando música con la música que me gusta y que así es mi manera de concentrarme ¿visualizás en los momentos previos los días previos la carrera? ¿te lo imaginás? visualizo más el final o sea me imagino más que nada con el tiempo que puedo llegar a lograr y a veces también me visualizo no sé logrando algún podio o algo así como para motivarme yo también un poco más el agua es tu lugar sí la verdad que es el lugar en donde más como me siento y es es como un lugar único así que sí es mi lugar en el mundo bueno sí Joaco Iñaki a mí me llama la atención ¿no? ¿cuándo durante las carreras ustedes compiten y no solo que compiten sino que también de reojo mira las indicaciones del entrenador que se va indicando van bien van mal apurate ¿cómo hacen? ¿eso se entrena? ¿eso ya es algo innato que lleva un nadador? en los torneos generalmente no sé el entrenador no te puede hacer señas o cosas así porque creo que se descalifican la verdad que no lo tengo bien claro pero yo entiendo que es así pero en los en los entrenamientos sí se usa mucho para marcar ritmos para marcar buenos tiempos para saber si te está yendo bien o te está yendo mal si tenés que apurar o tenés que ir un poquito más lento o regular eso se entrena bueno mi entrenador y la gran mayoría te hacen señas con los dedos para saber más o menos los tiempos y eso es ya lo hago desde hace tanto que ya es como como normal para mí que mi entrenador me haga esas señas ¿y cómo haces para saber si vas primero, segundo si el entrenador no te puede dar indicaciones tenés que nadar fijarte el que está adelante y más o menos con las respiraciones cuando vos respirás para los costados podés visualizar a los demás y más o menos ahí te das una idea de cómo vas qué difícil sí, es complicado pero bueno con el tiempo te vas acostumbrando y lo vas lo vas mejorando Inaki agradecerte este contacto y nada más con Paradeportes como nos puso también cuando vimos la lista la alegría que habrás tenido más allá de que sabías que ibas a estar pero como hablábamos recién la confirmación oficial la alegría también imagino de tu familia sabiendo que vas a estar representando a la Argentina en un juego paralímpico por primera vez y con 20 años muy jovencito así que todavía tenés muchísimo recorrido para seguir y para demostrar y para brindarte de lleno en la natación así que Inaki gracias por este contacto con Paradeportes y por supuesto como lo hacemos siempre en cada uno de sus torneos y de las carreras estaremos cerca tuyo para ver cómo te va y alentarte en todo momento Muchísimas gracias a ustedes por la invitación la verdad que es un honor estar acá y también agradecerles por el apoyo y por todo lo que hacen por el deporte paralímpico Muchísimas gracias por tus palabras y a través tuyo el abrazo para toda la delegación argentina de natación para todos los deportistas para todos los entrenadores para cada una de las federaciones que han dado lo mejor de sí y también para aquellos deportistas que se quedaron que no pudieron no tuvieron la chance de poder acceder esta vez a un juego paralímpico con la tristeza por supuesto pero todos alentando a cada uno de sus compañeros así que eso habla muy bien del equipo de natación te mandamos un fuerte abrazo Iñaki Muchísimas gracias Vale Muchísimas gracias Abrazo grande Iñaki Basilov pasó una vez más aquí por Paradeportas Radio uno de los 10 nadadores que va a estar compitiendo en los Juegos Paralímpicos de Tokio representando a la Argentina Nico 21 a 54 dijimos que vamos a dar la lista completa de los deportistas a ver dimos ya atletismo dimos ya natación Joaquín Dío Bochas danos por favor el resto de la delegación argentina que va a estar en Tokio hasta el momento ¿no? Bien en primer lugar confirmamos la noticia que vimos allá en las redes pero bueno la contamos al aire acá que es que sumó Verónica Blanco en tenis de mesa adaptado a la delegación que ya integraban Gabriel Coppola y Mauro de Pérgola campeones en Lima 2019 y Constanza Garrones clasificada por ranking en marzo 2020 ella es Pablo de Verónica Blanco categoría número 3 clase 3 y va a ser equipos con Constanza Garrones así que Argentina va a tener cuatro atletas en individual y a la vez dos parejas ¿no? para presentar bien fantástico esto es con respecto al tenis de mesa después ya hablamos de atletismo y natación ya hemos contado que los murciélos están clasificados se falta definir la lista con los nombres lo de Bocha lo contó Joaquín y seguimos para ganotaje Lucas Díaz Aspiró clasificado en agosto 2019 y Ariel Elbañú clasificado hace muy poco hace algunas semanas en Hungría van a estar esos dos y Brenda Sardón va a ser la atleta de Remo confirmando los deportes de agua en paraciclismo dijimos hace algunas semanas que se confirmó la clasificación de Mariela Delgado atleta individual ya estaba confirmada la plaza para Rodrigo López individual masculino y se sumó el tándem masculino de Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa seguimos esperando la confirmación de la Will Card pedida por para perdón para María José Quiroga y Micaela Barrosa que es el tándem femenino Maxi bien sigo con judo Eduardo Gauto ya estaba clasificado por campeón en Lima pero se clasificó después y se sumó Laura González ayer mismo lo confirmamos en las redes de Paradeportes esperamos porque faltan confirmar quizás puede haber dos atletas más de judo y se cierra una aleación de cuatro por ahora son dos los oficiales de tenis de mesa ya contamos de tal cuando ya también tenemos desde marzo del año pasado a Juan Zamorano que fue consiguió su lugar en el clasificatorio de Costa Rica también antes de la pandemia y cerramos con tenis si el único deporte que falta es tenis Gustavo Fernández dos del mundo Florencia Moreno catorce del mundo Agustín Ledesma dieciséis y se cierra con este momento cuarenta y ocho son los cuatro que van a estar con la primera presencia femenina en un paralímpico en tenis Florencia Moreno y el récord de delegación con cuatro atletas en este deporte de paso confirmamos Maxi que Triatron no va a tener atletas se supo esta semana que ya arranca un ciclo paralímpico rumbo a París con un mundial en septiembre o en octubre así que ya preparan una realización de cuatro años en adelante de tres en realidad y en Esgrima siguen esperando la confirmación de la Waycard pedida para Hugo Alderete está complicado hay un turco ahí que también tiene las mismas opciones y bueno hay dos o tres opciones para elegir el invitado final Argentina espera poder meterse bien perfecto entonces que faltaría definir muchachos Esgrima Pesas que también tiene dos pedidos de invitación que son Lucas Gareca el masculino y Lourdes Maciel femenino ¿qué más queda pendiente? Judo Judo muy bien sí tenis de mesa pidió varias Waycard fue retrasada la de Giselle Muñoz y la de Fernando de Bergar y bueno fue a sentada la de Verónica Blanco en este caso y bueno ya podemos confirmar que no va a haber participación tanto en básquet como en badminton tiro golebol epuestre quad rugby tiro con arco y para gole no va a superar los 60 deportistas ya está casi cerrado digamos no llega 50 y pico más alguno más pero bueno no va a llegar recordemos que en Río fueron 85 85 si hay que tener en cuenta que estaba el equipo de básquet que lleva dos el básquet femenino que lleva 12 deportistas eso es un número que siempre y el equipo de fútbol 7 ¿verdad? entonces ahí eran 12 y otro dato en Brasil y al ser Brasil local te libera también clasificados claro sí, sí, sí pasó lo de Rusia también yo quiero antes de cerrar el agradecimiento a Pan American Silvio de la Argentina que nos está acompañando aquí en Paradeportes a toda la gente de Pan American Silvio muchísimas gracias también a ITM Ortopedia y a Billy Billy Footwear mañana a las 21 vamos a hacer el sorteo de unas zapatillas de Billy Footwear así que va a durar un par de días se van a tener que anotar van a etiquetar a Billy y demás pero bueno y la semana que viene aquí en Paradeportes haremos el sorteo también a la gente de la Secretaría de Deportes de San Juan también al municipio de Marchiquita Go Vol a la gente de En Casa así que toda la gente que y las empresas que nos acompañan y municipios que nos acompañan permanentemente para que podamos transmitir y hacerles llegar toda la información del deporte adaptado inclusive Paralímpico Argentino ahora camino a Tokio muchas novedades tendremos para contarles con una cobertura súper especial de los Juegos Paralímpicos de Tokio así que en el transcurrir de las semanas les iremos anunciando todo lo que tenemos para ustedes 22 horas ya vamos cerrando el saludo a Joaquín Finata Nicolás Carrizo a Damien Schneiderman un abrazo grande a Gerardo Subirana muchas gracias por estar allí en el control mi nombre es Maxi Nobili y el miércoles que viene a las 21 nos volvemos a encontrar aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y Paralímpico Argentino hora de escuchar una nueva voz